Hola amigos, hoy es junio 16 del año 2022, soy Gilberto Lozano, agradezco me recibas en tu espacio y en tu tiempo el día de hoy. Y es que los avances día a día se siguen, se siguen dando para implementar la agenda comunista socialista en nuestro país. La llegada de armamento y equipamiento ruso a Nicaragua, la masiva forma en que están llegando cubanos y venezolanos a través de vías internacionales como es el aeropuerto Chaifa, que el único vuelo internacional que recibe es de Caracas, Venezuela y que ha inundado, inundado muchísimas ciudades de México con presencia cubana-venezolana. No se diga la toma de hoteles de la Sedena por parte del ejército bolivariano de Venezuela y todas las cosas van avanzando de tal manera que los pronósticos que hizo Frena se han ido cumpliendo uno tras otro para dolor y pena de los mexicanos, que te dijimos con toda claridad, López Obrador no debe de continuar. Y por ello el próximo 13 de julio vamos a demandar y exigir ante la Cámara de Senadores que tome las acciones propias con una movilización nacional para que le dé entrada y camino y gestión a las dos denuncias de juicio político que tiene el señor López. No lo pudimos tirar por las urnas porque muchos mexicanos se fueron por la zona de confort, de la abstención activa, las urnas vacías, el no ir a votar, el termina si te vas. Y lo único es que estamos viendo invadir nuestro país de espías rusos, del G2 cubano y venezolanos que ya sabemos a lo que vienen. Y no estoy hablando de los hermanos venezolanos o cubanos que por su crisis humanitaria tienen que cruzar el país para buscar una mejor oportunidad. Nosotros tenemos del orden de 40 mil mexicanos que cada mes tratan de estar en Estados Unidos. El asunto es que ya estamos en los últimos momentos. Los últimos momentos para salvar a México y no va a venir la salvación de ningún empresario o has escuchado la voz de alguno de ellos y invitándote a detener, a frenar todo esto que está ocurriendo. Te consta amigo que los únicos que han sido punta de lanza para ir contra la entrada de médicos cubanos se esfrena y que tú directamente participaste para poner puntos sobre las cíes con los amparos que hemos presentado. No se digan las cartas a Joe Biden donde hoy cada día se tira más dinero mexicano por todas estas multas y violaciones que se hacen del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Pero ¿qué sucede mientras? Me gustaría presentarte la estupidez del siglo del señor López Obrador. El señor se mete donde no debe meterse, pero además, si bien para los mexicanos pudiera ser interesante que esté entretenido con su playa de comunistas y sus grupos pro-revolución bolivariana, ahora resulta que insta a los colombianos a pensar que su transformación en México es la misma que el candidato Petro quiere hacer, exguerrillero, comunista, discípulo de Hugo Chávez Frías y que sabemos perfectamente que Colombia, al perderse, podría formarse ya este bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Esa fue la frase que escuchaste de mi boca hace ya más de dos años. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica. Hoy lo dice el candidato presidencial de Argentina próximamente, Javier Meley. Escuchemos lo que dice. Te opino nuevamente sobre el balotaje del próximo domingo en Colombia, a pesar del rechazo de la Cancillería Colombiana por sus comentarios a favor del candidato de la izquierda, Gustavo Petro López Obrador, pidió a los colombianos elegir bien, porque a su juicio hace falta un verdadero cambio político. Le escuchamos y seguimos con el diputado Milen. Los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. No hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Diputado Milen, usted lo escuchaba bien, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinando sobre el proceso electoral de Colombia. Siempre la izquierda en Latinoamérica pide respeto por la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Y fíjese lo que pasa. Se inmiscuyen en procesos tan íntimos como es la elección presidencial. Bueno, es parte de la lógica que ellos traen desde hace tiempo, ¿no? Digamos, Cuba básicamente infiltraba gente en los distintos países del mundo para sembrar el terror, ¿no? Por lo tanto, y esta daba formación a personas justamente para impulsar el terrorismo y el comunismo dentro de la región. Bueno, lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, él acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador, cosa que no me sorprende porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, desde mi caso yo soy un liberal libertario y justamente si hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone, el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupárrima, donde solamente le va bien a los políticos de izquierda, bueno, ese es el modelo que proponen. Entonces que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha en Colombia le den fuerte pelea a esto, porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a manos de estos asesinos es muy difícil recuperarlo. Señor Milley, frente a esa respuesta, y usted lo acaba de citar... Bueno, creo que está dicho todo, amigos, en otro de estas partes que lo puedes poner en YouTube, como Javier Milley insulta al presidente de México, muy valiosa la entrevista, donde muestra y manifiesta las cosas que Frena te ha venido diciendo desde hace más de tres años. Inclusive, Javier Milley, a quien tengo contacto, pues utiliza las mismas expresiones que tu servidor se ha permitido anticipar a lo que se habla hoy por hoy en todo el país. La presencia de una dictadura castrochavista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica, y hoy lo vemos ya con Rusia y China totalmente presentes, y probablemente ya con campos de entrenamiento en los estados de Sonora y de Sinaloa. Mexicanos, última llamada. Si tú no me puedes buscar, y no somos capaces de organizarlo los mexicanos, y poder reunir la masa crítica de 5 millones, ¿sabes qué? Sálvese quien pueda. Dios que los bendiga. Esto no es posible sacarlo adelante con una minoría. Tenemos que todos los mexicanos. Si estás pensando que Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano te van a salvar, junto con Claudio González, que firman y firman convenios, estás perdido, amigo. Estás perdido. Porque ellos han perdido 14 gubernaturas. Perdieron la presidencia y perdieron por default en la revocación de mandato. No, búscanos a nosotros. WhatsApp 81-11-15-11-34. Dime, quiero pertenecer a Frena, porque si el 15 de septiembre no somos 5 millones, ¿sabes qué? Dios que los bendiga, amigos. A lo mejor México tiene como destino el socialismo comunismo por varias décadas. Alguien te tiene que decir la verdad. Y tú te has dado cuenta que en los últimos años, si alguien ha atinado exactamente lo que iba a ocurrir, era Frena. No los que te invitaron a la abstención activa. No los que te invitaron a terminas y te vas. No los que te invitaron a dejar urnas vacías. Ellos hoy, verdaderamente, tienen a México postrado donde está. Sí, estos promotores de no votar. Esos que engañaron a millones y millones de mexicanos. Pero, amigo, tienen las puertas abiertas de Frena. Si verdaderamente los grupos de WhatsApp de Frena no logramos organizar 5 millones, olvídate, estamos perdidos por décadas. Dios te bendiga. Dios bendiga a México.